Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Rincón del Coleccionista. Hoy, como podéis ver, tenemos la mesa repleta de fósiles y, bueno, lo más importante es saber el origen que tienen estos tres fósiles que vamos a disfrutar a continuación. Bien, pues todos estos fósiles no se tratan ni más ni menos que de los caminos que dejaban este pequeño bichito que tenemos aquí, este trilobite. Lo que vamos a ver a continuación, este trilobite ya lo disfrutamos en un vídeo anterior y lo que vamos a hacer ahora es disfrutar de, bueno, pues de los caminos que dejaba este ser vivo que habitaba la Tierra hace unos 450 millones de años. Es importante conocer que sean fósiles verdaderos, que tengan un origen, pues, contrastado o que si no, bueno, por lo menos sepamos cómo podemos diferenciarlo de uno falso. Concretamente, este es original porque viene, viene, está adquirido a una persona de total confianza y experta. Pero es importante que si no tenéis esa confianza en la compra, bueno, pues, os informéis bien acerca de este tipo de fósiles y que, bueno, lo más importante es eso, que os voy a dejar un enlace en la descripción de, bueno, información acerca del conocimiento o cómo poder cerciorarnos de que este tipo de fósiles son originales. Así que nada, este lo dejamos por aquí, que ya lo vimos en un vídeo anterior y lo que vamos a hacer es disfrutar ahora, como digo, de su rastro. Lo que vamos a hacer es disfrutar de los caminos que dejaban este tipo de animales. Así que, si queréis, vamos a empezar por la pieza más pequeñita, que es esta de aquí, para que veáis además que se trata de caminos o rastros muy, muy pequeñitos. Aquí los estáis viendo, se dan de una medida en torno al medio centímetro, más o menos, de ancho. O sea que no es nada, estos trilobites eran muy pequeñitos. Como vamos a poder ver, son crucianas de diferentes tamaños, para que veamos que los trilobites tenían tamaños muy diversos. Y es que realmente, como os decía en el anterior vídeo, encontramos trilobites del tamaño, incluso llegando al metro, en la zona de Portugal se han encontrado ese tipo de fósiles. O bueno, aquí los podemos ver a tamaño de un centímetro, sinceramente. Aquí podemos ver estas crucianas más pequeñitas. Vamos a disfrutar ahora, por ejemplo, de esta otra, que es mucho más grande. Aquí la podéis ver. Como podéis ver, los trilobites ya eran de un tamaño bastante superior. Y bueno, deciros que estas piezas, concretamente, pertenecen al periodo geológico del Ordovícico. Más o menos están fechadas en un periodo de unos 450 millones de años de antigüedad. Y bueno, aquí podemos ver, pues de primera mano, los caminos que seguían estos animalitos en el fondo marino. Como podéis ver, bueno, pues por aquí va un camino, por aquí va otro, por ahí abajo va otro. Y lo que tenemos aquí es importante también conocerlo, que no era el camino que dejaban en el fondo del mar. Digámoslo así, esto se trata del, digamos, del positivo de estos fósiles. Realmente esto, como habría que verlo, es del lado contrario. Los caminos se dejan, hacen el surco en el fondo marino y por lo tanto sería así como realmente se encuentran. Bueno, esto, digámoslo así, es el lado positivo y el lado negativo. Y nosotros nos quedamos con esta parte. También los hay del otro lado, donde vemos realmente el camino o el rastro que dejaba el trilobite. Pero, bueno, estos son mucho más espectaculares, son mucho más bonitos. Porque, bueno, como veis, pues se trata de fósiles que sobrepasan la línea, por decirlo de alguna manera. Están como exteriorizados. Y pues son muy, muy curiosos. Vamos a acercarnos para que veáis detalles de estos fósiles, de estas crucianas en concreto. Y para que veáis, bueno, pues estos detalles que os quiero enseñar son concretamente estas líneas que aparecen ahí y que son detalles de autenticidad. Porque, bueno, pues estas líneas son las propias patas del trilobite caminando por el fondo marino. Ahí está. Por ahí arrastraba las patas y dejaba esa marca. Aquí podemos verlo. Es bastante grande, ocupa la mano entera. Los hay de diferentes, de diversos tamaños, pues según, pues, pues el vendedor los tenga o los haya, los haya adquirido. Entonces, pues bueno, los encontramos de más grandes a más pequeños. Es importante también ver, ahí tenéis los laterales. Este tipo de fósiles son fósiles pesados. Esto estará pesando en torno al kilo y medio, por ejemplo. Pero, bueno, para que veáis cómo es un fósil auténtico de este tipo de crucianas. Para que lo disfrutéis bien, para que lo veáis. El tipo de roca que es. Ya os digo, más o menos el peso. Y, como veis, hay una diferente y diversa gama de colores en este tipo de fósiles. Como veis, aquí teníamos unas crucianas mucho, mucho más rojizas. En este caso nos encontramos con una cruciana con un rojizo pálido. Quizá, pues, debido a la erosión y al paso del tiempo haya estado más expuesto al clima y al aire, a la erosión en particular. Y luego nos vamos a encontrar con otro tipo de crucianas mucho más claras, mucho más pálidas. Pero que, esta en particular, que la he dejado para el final, merece y mucho la pena disfrutarla. ¿Por qué? Bueno, pues, por lo que vamos a ver a continuación. Como os he comentado antes, tiene diversos caminos hacia un lado, hacia el otro. Y, lo que os he comentado antes, tiene una cantidad de detalles. En lo que comentábamos de las patas del trilobite, increíble. Este en particular tiene muchísimo, muchísimo detalle. Está muy, 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 muy bien conservado. Y es un gusto tenerlo en mano, poder disfrutar de este tipo de fósiles. Y de, bueno, pues, de pensar que tiene la cantidad de años que tiene. Que tiene en torno a los 450 millones de años, como hemos comentado a lo largo del vídeo. Y este sí que es más pequeñito, aún así. Es bastante grande y luce increíble, la verdad. Es una pieza muy, muy bonita. Que, de verdad, os recomiendo tener a los amantes de los fósiles. Pues, por supuesto, que tendréis alguno en vuestra colección. Pero, a los que queráis, bueno, pues, tener un pedacito de historia. ¿Qué más importante que tener un pedacito de historia, concretamente, de hace 450 millones de años? Digámoslo así, por decirlo de alguna manera, el origen de la historia. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Y vamos a hablar también, concretamente, de que por qué es especial, además de la conservación que tiene este fósil. Y, bueno, pues, es especial porque también tiene una serie de puntitos, como podéis ver ahí, que también son fósiles. También se trata de rasgos o de rastros de seres vivos. Estamos hablando de los escólitos. También otro ser vivo que habitaba la Tierra por aquel entonces. También os voy a dejar un enlace en la descripción para que descubráis qué son también los escólitos, cómo vivían o qué vida hacían por aquel entonces. Y para que veáis que, bueno, pues es un fósil bastante, bastante completo. No solamente tiene cruciana, sino que también tiene escólitos en esta parte del fósil. La verdad es que son muy, muy bonitos de ver. Vamos a ver también el otro lado. También podemos ver los escólitos por aquí, que parecen, pues eso, pequeños granos de arroz o granulado así, del tamaño de un grano de arroz. Suelen ser más blanquitos. Y, bueno, pues este tipo de roca donde los podemos encontrar. Ahí la tenéis. Y la verdad es que, lo que os digo siempre, tener un pedazo de historia en la mano y poder narrar qué ha vivido este pedazo de, por ejemplo, en este pedazo de roca, y qué ha pasado y qué vestigios hay, y por qué tiene estas líneas, y por qué tiene esto, y por qué tiene... Pues realmente es muy interesante. Es muy bonito informarse acerca de este tipo de fósiles, o bueno, de cualquier trozo de la historia en general. Pero cuando estamos hablando de, pues, de fósiles, de tantísimos y tantísimos años de historia y de antigüedad, pues la verdad es que es un pequeño tesoro tener esto en la mano. Así que, realmente, para todos los amantes de la historia, es un pequeño pedazo de gran, sin duda, gran historia. Así que nada más. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que me ha parecido muy interesante enseñaros no solamente cómo os enseñé en el primer vídeo de fósiles al trilobite, sino también el rastro que deja a lo largo del fondo marino, como son estos otros tres fósiles. Y nada más. Espero que os haya gustado y que si es así, dejéis un buen me gusta. Un saludo, coleccionistas.